Cuando subimos el año que subimos para la primera división fue la mayor alegría que hubo en Vallecas, una alegría que no te podías imaginar. Yo que soy de aquí de Vallecas, pues todo el mundo te paraba, todo el mundo te decía cosas, todo el mundo te cogía, no te podías imaginar la alegría que durante una semana o dos semanas había en todo el puente de Vallecas. Lo que hicimos ese día fue una felicidad enorme, extraordinaria y nosotros lo disfrutamos ahora pensando que hemos hecho felices a mucha gente. Fue una carta en corto que pasaron, centré y ahí estaba Felo, en mitad del penalti, del área del penalti, que la metió a la escuadra. Y metí el gol de mi vida, no me había metido un gol de cabeza. Recuerdo una vez que me abarqué un gol al Elche también, pero eso fue en plancha, o sea que no tuve que saltar. Y todo el mundo decía, bueno, van a empatar, van a empatar. Metí un gol, cuando faltaban 10 minutos, aquello fue una revolución. Gracias. 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 Gracias.